¡Alguien puede gritar! ¡Que se gocen los alegres! ¡Vamos a reclararlo! El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el dión de Judá El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el dión de Judá Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Su nombre es Jehová, de fuerte y valiente El león de Cudá ¡Aleluya! El santo de Israel, espejija descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente El león de Cudá ¡Aleluya! Alábamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alábamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alábamos, exaltamos hoy al santo de Israel Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente El león de Cudá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente El león de Cudá ¡Mira fuerte! Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente El león de Cudá ¡Infíbrido! ¿Quién vive? ¡Aleluya! Cristo, 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 Cristo